Muy bien. Y bueno, nos quedó una de las grandes empresas también de acá de la región, que juegan en grandes ligas con corporaciones. Champion League de una liga. Champion League de corporaciones. Y tenemos a una de las representantes, que es Silvina Pereyó, de la empresa Zotic. ¿Cómo estás, Silvina? Gracias. Buenas noches y quiero hacer llegar el mensaje de feliz día de la industria para todos los industriales también. Así que muy bien y muy contenta de estar acá también. Muy bien. Contanos, Silvina, para la audiencia nuestra, ¿de qué se ocupa Zotic? Bueno, Zotic... ¿Están ubicados en el Parque Industrial? Estamos ubicados en el Parque Industrial de Sauceviejo desde hace 13 años. Se dedica a hacer estructuras metálicas, soluciones de almacenamiento y exhibición comercial. Como para tener un poquito un panorama, son estanterías en donde se alojan pallets para todo lo que es la parte de depósitos y también hacemos todo lo que es exhibición comercial, como todas las góndolas de super, de autoservicios, kiosco que esté a la vuelta de la casa. Seguro que tiene una góndola de Zotic. Y no solamente, bueno, cuando hablamos, mientras estábamos armando el guión del programa y que yo iba convocando a cada uno de ellos, me decías, Silvina, que también están trabajando con marcas internacionales en Uruguay, o sea, están trabajando en otros países desde aquí, digamos. Sí, estamos trabajando en Uruguay, Bolivia y Paraguay con grandes marcas y acá en Argentina también. Desde el año 2012 hemos tenido un crecimiento exponencial y ese crecimiento se ha traducido en llegar a tener como clientes a grandes marcas. Claro, ¿cómo es desarrollar porque estanterías para una automotriz, uno tiene que reconfigurar todo de nuevo o cómo es? Sí, incluso justamente para las automotrices es muy especial porque todo se hace a medida, se hace pensando en cada uno de los productos que tiene la automotriz, ya sea que estamos hablando de una línea de producción o estamos hablando de todo lo que es un depósito de repuestos, en donde pensar en la cantidad de modelos que tiene una automotriz y la cantidad de repuestos para cada uno de esos modelos. Y cada una de esas piezas tiene que estar guardada de una manera particular y en eso piensa Zotik en el momento de desarrollar una solución para cada uno de sus clientes. ¿Cuántas personas trabajan en Zotik hoy en día? Hoy en día son 180 personas, 120 son operarios de planta, operarios y operarias y el resto está en oficinas que hacen la parte administrativa y todo lo que es desarrollo de proyectos de ingeniería. ¿Alguna vez pensaron, de verdad, te lo pregunto de corazón, en los comienzos que iban a brindar soluciones a empresas tan importantes? Claro que no, porque nosotros Zotik nace como un emprendimiento casi unipersonal, después termina teniendo dos socios fundadores, pero Zotik arranca como un taller de estanterías metálicas. Hacía ocho estanterías por día, después con el tiempo uno va invirtiendo en tecnología, invirtiendo en maquinarias y pasaron a tener unas 300 toneladas por mes que se hacían y hoy estamos en las mil toneladas por mes de fabricación. Entonces, viene acompañado de un equipo humano, de un equipo de trabajo y de un emprendedor que hoy en día uno le quiere decir que es empresario, pero él se sigue llamando emprendedor porque es como nació Zotik también. Bueno, y seguimos la ronda. Bueno, Silvi, ¿cómo analizan el contexto del país también? En el caso de Zotik venimos con un montón de años de muy buena actividad y cuando la actividad empezó a mermar, lo que va de este año y el final del año pasado, hubo una decisión comercial también de tomar la aposta para decir mientras hay industrias que no se pueden permitir un crecimiento, nosotros decimos vamos a salir a expandir un poco lo que es el área comercial, entonces estamos abriendo sucursales con distribuidores en Mar del Plata, uno en la zona de Neuquén, Mendoza, también fortaleciendo a las personas que ya tenemos distribuyendo nuestros productos en el norte y apostando por eso, porque sabemos que, como dice Lucas, en algún momento esto se va a reactivar y si nosotros podemos seguir tirando para adelante, vamos a tirar para adelante. Y bueno, lo que nos permite después de tantos años de trabajo es tener una empresa sólida que en estos momentos se pueda permitir una apertura de mercados y empezar a trabajar. Con la idea también de que a nivel productivo a nosotros una generación de mayor stock para estos distribuidores significa trabajo para la planta. Y hoy estamos manteniendo los puestos de trabajo de todos desde siempre e incluso tenemos una serie de contratos temporales porque en los momentos en donde hay más producción necesitamos más gente y hacia eso vamos.